Hola a todos, bienvenidos una vez más a este capítulo de DataCast, su podcast favorito. Ya nos lo han hecho saber por muchísimos medios, entonces pues eso nos llena de mucha emoción, de mucha motivación, porque siempre queremos sacar material que sea de mucha ayuda para ustedes y eso nos motiva mucho a seguir con este proyecto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos durante ya 25 largos capítulos, bueno este es el 25, digamos 24, y si no han escuchado el capítulo 24, pues entonces corran y denle play al capítulo pasado, porque se puso muy chido, es procesamiento de lenguaje natural. Sabemos que casi no hay material en español, entonces la platiquita se puso muy buena, estuvimos sacando temas de mucho interés acerca de este tópico que está pues algo de moda, ¿no? Así es que vayan y escúchenlo y déjenos sus impresiones, porque eso es muy importante para nosotros. Y bueno, ya me callo y dejo de presentarles el tema del pasado y me dedico a presentar este, porque tenemos dos invitadas de lujo, ya me daré yo también el lujo de presentarlas después de hablar con Rubén. ¿Cómo estás Rubén? Yo muy bien, muchas gracias Teresita, pues encantó de estar por aquí en el podcast y también del tema que vamos a hablar hoy, porque de hecho un tema que manejamos el podcast pasado fue el contexto, ¿no? Entonces creo que también cada vez que trabajamos con datos, pues los números en sí no van a decir nada por sí solos, más que cuando lo aplicamos a algún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el tema del día de hoy vamos a profundizar bastante en eso, darle sentido a los números. Ya me vi. Pues bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a Fabiola Velarde Galicia. Ella es coordinadora de desarrollo tecnológico para el mercado en la zona de emprendimiento en el tecnológico de Monterrey. Y va a estar hablando con nosotros acerca de todo lo que tiene que ver con impacto social, emprendimiento. Junto con otra de nuestras grandes aliadas en el staff de Datalab, ella es Magda Rodríguez, que es cofundadora y directora de Sociedad. Pero primero las dejo hablar, ¿verdad? ¿Cómo estás, Fabi? Bien, bien, acá. Emocionada de la platiquita que se viene. Excelente. Magda, ¿tú qué nos cuentas? No, pues curiosa también de ver cómo podemos construir una plática que les pueda ser muy interesante a quienes escuchan este podcast y que se lleven muchas herramientas. Excelente. Pues vamos empezando, ¿no? A sacarle carnita a eso, porque luego la hora se nos pasa tan deprisa que nos quedamos con la idea de hablar de muchas cosas y siempre dejamos temas para después, ¿no? Entonces, pues vamos dándole. ¿Qué es el impacto social? No sé quién me quiera responder. Yo creo que ese es tema de Magda. Es sumero mole. Pues me aviento un saque. Digo, creo que también vale la pena decir que Fabi y yo, pues somos la verdad, compañeras de esta causa de promover el impacto social desde todas las trincheras posibles. Una en la que, pues hemos coincidido más, es desde las empresas y desde el origen de las mismas, es decir, en la etapa de emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que es el impacto social sobre todo desde esta mirada de emprender y de quienes nos escuchan, que seguramente algunos de ustedes pueden estar pensando en generar un proyecto de innovación o emprendimiento, tiene que ver con esa reacción, esas consecuencias que todos y todas tenemos en nuestra sociedad de forma inevitable. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas personas dicen, ah, es que yo quiero tener un impacto social, ¿no? Y dicen, ah, como lo dicen desde una aspiración. Y eso es una manera de entenderlo, que es querer transformar positivamente la sociedad, ¿cierto? Sin embargo, algo que yo me he dado cuenta es que en realidad todos estamos teniendo un impacto en nuestra sociedad, pero a veces no nos damos cuenta. Impactamos desde las cosas más pequeñas, desde inclusive aquí mismo, ¿no? O sea, estamos impactando en un grupo de personas que día de entrada nosotros cuatro o quienes nos escuchan. Estamos todo el tiempo impactando, estamos teniendo un efecto sobre los demás porque vivimos en una sociedad. Entonces, digamos, sin afán de ponerme muy existencial, impacto social es esa reacción que tenemos en nuestro entorno, que yo diría puede ser positiva o negativa, pero que al final va a suceder, ¿no? Entonces, ya platicaremos más adelante de cómo podemos hacer lo que sea positivo. Sí, oye, y ahí me gustaría complementar. Digo, yo ahorita estoy con este título enorme que antes de empezar discutíamos, ¿no? Los títulos nobiliarios. Pero estuve antes de esto en un proyecto que se llama Fairlac Jalisco y en este se toca mucho esta parte de cómo crear impacto social a través de servicios sociales eficientes, pero cuidando mucho la parte ética y responsable del uso de las tecnologías, específicamente en este proyecto. Es de inteligencia artificial porque sigue vigente. Y ahí es como el cuestionar solamente, bueno, más bien no solamente qué es lo que estoy haciendo en mi mente por hacer un bien a los demás, sino también esta parte ética de si lo estoy haciendo con los datos correctos, si estoy cuidando la privacidad, si estoy cuidando detalles. Que vaya, muchas veces decimos la ética es sencillo, ¿no? Si estoy haciendo un bien, entonces ya es ético. Y realmente, ¿no? O sea, al ponernos en esa bandera ya estamos creando un mal, definitivamente, porque no nos estamos cuestionando qué otras cosas tal vez no estamos teniendo en la mira. Y bueno, aquí en México no tenemos la regulación como en Europa y es algo que también tenemos que ir cuidando porque vienen ahí normativas en camino que aguas a las empresas también que estén viendo el lado tecnológico como algo sencillo, ¿no? Que de hecho, digo, también de todo esto vino a revolucionarse a partir de todo lo de las redes sociales y cómo vino a caer todo esto, ¿no? Hace rato estaba escuchando un podcast que me gusta escuchar varias veces y, por ejemplo, estaban mencionando el problema cuando empezaron a llegar los smartphones, ¿no? Y en ese momento, cosas que a lo mejor antes no estaban penalizadas, que están mal, ¿no? Empezaron a manejar temas de cómo empezaban a tomar fotos o videos de personas sin su consentimiento y les empezaban a hacer virales, ¿no? ¿Cómo es de que hoy existen ya leyes, ¿no? Como la ley Olimpia y ese tipo de cuestiones que empiezan a ayudar a este tipo de problemas, ¿no? Que antes, que cuando les pasó a las primeras personas, pues no habían, o sea, no había un antecedente, ¿no? Entonces, creo que también este impacto, ¿no? Como lo mencionaba ahorita Magda, positivo o negativo, es saber identificarlo y para eso me viene una pregunta, porque en ocasiones nosotros que estamos en el área de ciencia de datos somos como muy cuantitativos, queremos medir todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma puedes medir algo que en ocasiones puede llegar, puede haber aspectos subjetivos? Obviamente también hay cuantitativos, ¿no? Pero también hay algunos aspectos que son, este, cualitativos, ¿no? ¿De qué forma puedes llegar a medir eso? Claro. Algunas personas dicen que el impacto, pues, en la sociedad sobre todo no se puede medir. Yo he visto, pues, personas que ahora sí que toman esa postura, pero mi postura muy personal y la experiencia que he tenido es que siempre puede haber propuestas de medición y cuando tienes un enfoque experimental y científico. Entonces, también es posible construir de alguna manera, este, algoritmos, hablando un poquito en el idioma de lo que desde Datalab queremos promover, que describan patrones sociales. Entonces, creo que lo complejo de eso es que las variables que inciden, no siempre tenemos los datos disponibles, no siempre, este, hay, hay como, pues, también estudios que nos permitan construir marcos teóricos, pero sin afán de ponerme como tan técnica, creo que, pues, estamos en el, en el, en la lucha y en el, en ese, en esa pregunta de cómo podemos medirlo. Más al rato me gustaría también proponerles algunas lecturas alrededor de eso. Este, ustedes me dicen cuándo será oportuno porque creo que también se ha aprendido mucho recientemente sobre el tema de la medición del impacto social. De hecho, los premios Nobel, este, de economía de, de hace dos años, si no me equivoco, si no, no, los de 20, los de 2020, Banerjee y Duflo, este, ellos fueron premiados justamente por su propuesta de cómo usar, la, la ciencia y el enfoque, este, pues, científico en general para la medición de temas como la pobreza, la, este, la educación y, y qué funciona para, para incidencia en problemáticas complejas. No respondo el cómo, porque justo creo que estamos en medio de esa pregunta del cómo, sin embargo, creo que rescato algo que decía Fabi, lo importante cuando tienes esta inquietud de incidir de forma positiva en la sociedad, es tener siempre la duda, tener siempre este cuestionamiento de si lo que estoy haciendo está generando un, un bien o qué otros efectos puede estar generando, porque la sobreconfianza es la que genera, yo creo, muchas veces esos buenas intenciones que luego resultan en malos resultados. Yo creo que ahí también tendríamos que considerar que cualquier propuesta que hagamos, ya sea de una, para solución de una problemática o ya avanzando a temas de emprendimiento, debemos considerar siempre que vamos a tener sesgos, ¿no? O sea, siempre existirán esos sesgos que tendremos en nuestra propuesta, queramos o no, y entonces ahí es la importancia también de crear esta, este triorganismo de la parte de gobierno para ver cuáles son los entes regulatorios en el momento que estarían aplicando para mi, mi propuesta, obviamente la parte tecnológica y de emprendimiento y toda esta parte que va a estar de equipo de trabajo y la parte de sociedad civil también para decir, oye, a ver, estoy intentando resolver tal tema de salud, pero yo en mi desconocimiento tal vez por estar en una parte más técnica, puede que no esté visualizando a mi población completa o si realmente existe ya algo que puedo asarme, ¿no? Pero es una propuesta más orientada hacia ciencias sociales, entonces en mi desconocimiento no la aplico. Entonces creo que ahí es la importancia de decir, no estoy solo en este universo y tengo que agarrarme de diferentes personas, crear una red más amplia del mismo tema tal vez, pero que esté visualizándolo desde diferentes ángulos. Eso que dices es bien importante porque nosotros, por ejemplo, en el Social Data Challenge tenemos mucha gente en NERCITA, no se ofendan con este término, para mí son muy inteligentes, de todas las disciplinas en las cuales ellos se formaron y ahora formaron sus propios equipos de ciencia de datos, ¿no? Y luego llegaban, Magda es testiga de esto, llegaban con unas ideas bien padres de proyectos de ciencia de datos y luego Magda iba con todo su arsenal de cosas sociales. No, no se puede hacer así como tú dices. Y les explicaba, claro, el detrás del porqué, como dices tú, lo pensamos muy técnicamente, a lo mejor porque ese es nuestro campo y no vemos el lado social de eso mismo, ¿no? No vemos si realmente estoy teniendo un impacto positivo, que yo creo que estoy teniendo un impacto positivo, pero si no analizo las otras vertientes, estoy pudiendo perjudicar a alguien, ¿no? Teniendo un impacto negativo sobre otras personas. Entonces yo creo que ahí Magda se la rifa mucho con su taller que ella da en el Social Data Challenge porque les hace ver a nuestros participantes precisamente todo este tipo de cosas, ¿no? Les abre un poquito los ojos y ¿por qué no? Hasta les cambia un poco el panorama de lo que ellos tenían como primera idea. No, hombre, si Magda es experta en eso, oye. O sea, no creo que, digo, me da risa cómo lo pones de que les destruyo ahí sus proyectos. Sonó como la malvada de la historia, ¿no? Este, no, la verdad es que, digo, creo que es algo que se da mucho en el sector social, este tema de que pensamos primero en la solución antes de cuestionarnos el problema y creo que esa es parte del mensaje, es deja a un lado la solución preconcebida y estos sesgos que dice Fabi justamente, asume que los tienes y trata como de dejarlos a un poco al lado. Y también retroaliméntate desde otros campos, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empezamos acá, me daba mucha risa que los equipos llegaban de que sí, somos un equipo multidisciplinario. Tenemos a un project manager, a un data science, no sé qué. Un content, un backend. Ah, exacto, todos esos puestos. Un UX y ya. Y yo, cuando me dicen multidisciplina, yo pensé, tengo un psicólogo, tengo a un economista, tengo a un administrador y a alguien de tecnología, ¿no? Entonces, como para mí ha sido también muy rico ver, pues, esa parte del entendimiento del sector de tecnología y de innovación y creo que desde eso también podemos decir es impacto social, o sea, la convivencia y la pluralidad de ideas que podemos lograr porque así podemos generar, pues, soluciones mucho más efectivas, ¿no? Y ojo, no solamente por tener como diferentes carreras, ¿no? También, porque me ha pasado, somos súper multidisciplinarios, él es de comercio, ella, bueno, él es de comercio, él es de economía, un psicólogo y es como, ok, buenísimo, pero su solución es para prevención de, no sé, violencia en los camiones y hacia las mujeres y dónde está tu mujer, ¿no? Entonces, es como ver todo eso, o sea, todos vamos a tener estos sesgos, no está mal, no está mal admitir que los vamos a tener, pero qué podemos hacer para mitigarlos, esa es la pregunta y entonces ahí sí creo que vamos a construir un impacto social muy rico y muy vasto, ¿no?, en soluciones. De hecho, ahorita hablando un poquito de los sesgos desde el punto de vista de ciencia de datos, últimamente ya en los proyectos grandes, en los proyectos serios, ¿no?, en los que por ahí dirían que se divide en lo de los aficionados y donde ya empiezas a sufrir en realidad, este, es cierto, ¿no?, o sea, estoy totalmente de acuerdo también con lo que comentaba esta Fabiola de debes de asumir que vas a tener un sesgo, ¿no?, en tus datos, en la forma de recabarlos, porque a lo mejor otra gente, otra persona, ¿no?, desde otra perspectiva, decir, es muy obvio que tú tenías un sesgo ahí, pero por algo le dices sesgo, ¿no?, porque para ti no lo era y para ti era obvio que no lo tenías. Hay herramientas matemáticas y estadísticas para tratar de analizar si es un problema de clasificación, si es balanceado, sí o no, etcétera, sí, sí las hay, pero a pesar de todas estas herramientas y test estadísticos, se te puede llegar a ir el sesgo y, de hecho, una de las estrategias que hoy en día se están llegando a hacer es, a pesar de que yo haya hecho todos los test estadísticos que yo tenga en mi conocimiento, haya intentado ser lo más objetivo posible, ¿no?, y ya saqué mi modelo, ¿no?, a producción donde va a interactuar con personas, en ese momento aún, antes de que salga personas, yo todavía tengo que hacer, ahora sí, diseñar un dataset con sesgo y entrenar mi modelo para ver cómo se comporta con el sesgo. Entonces, de esta manera a mí me va a decir qué tan robusto es ante el sesgo, por si se me llegó a ir algo a mí, saber si se ve directo al sesgo o no. Y aún así yo sé que todavía no va a ser infalible, pero es como intentar de jugar como el abogado del diablo contra ti mismo, ¿no? Sí, totalmente. La duda siempre tiene que estar presente cuando se trata de querer incidir en el impacto social, pero creo que en general, ¿no?, al final creo que es un principio de la ciencia en general. Es lo que te iba a decir, o sea, no solo impacto social, hablando ahora un poquito desde mi lenguaje de emprendimiento, súper importante estar siempre haciendo esa validación, ¿no?, de tu modelo, o sea, y eso hablando como desde el emprendimiento, validando con el público, con el cliente, o sea, el cliente está en el centro, pero todo lo demás también importa y de hecho es muy relevante y creo que es lo mismo en un proyecto que vayas a plantear, aunque sea una idea que tengas o ya una visualización a una solución con impacto social, creo que es súper valioso siempre estar preguntando y volteando a ver, ¿no? Y ese es uno de los retos principales porque podríamos también caer en esta línea de decir, pues yo ya sé mucho del tema y seguramente la propuesta que hice es la mejor y de repente te va a llegar un AWS y te va a mostrar una nube súper interesante que ya hacía lo que tú planeabas hacer desde cero, o te va a llegar un IBM y te va a decir, Watson ya lo hace mil veces más rápido que tu propuesta. Bueno, a ellos dudarían, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Ellos qué, perdón? A ellos dudarían de IBM. Ah, no, los están... Oye, yo, yo, IBM los quiero mucho. No, sé que es muy bueno Watson, pero creo que marketing le hizo daño a Watson. Fíjate que están, y aquí no es comercial, IBM no me paga nada, pero están metiendo cloud packs bastante interesantes. Tienen ahorita una propuesta muy orientada hacia las startups, porque, bueno, ellos eran más hace corporativo y ahorita están haciendo como esta reestructuración y precisamente hablando de esto, ¿no? Buscando mucho la igualdad en los puestos de 50 a 50 mujer y volteando a ver mucho a las pequeñas empresas, porque realmente para allá va, o sea, para allá están las tendencias, están generándose muy rápido propuestas de solución y como todo, también hay que cuestionar si es necesaria meter la inteligencia artificial o algoritmos de machine learning o de deep learning, porque a veces hay cosas que, perdón, pero un Excel lo puede resolver. Entonces, como todo, ¿no? O sea, hay que visualizar toda la gama de opciones que hay para entonces saber si mi propuesta está realmente siendo la mejor, ¿no? La más efectiva y viable. Luego parece que nada más que están agregando como hashtags, ¿no? De tecnología. AI, cloud computing, ¿no? Deep learning, machine learning y, ¿no? Y Bitcoin, blockchain. Sí, sí, sí. Y es una, y un cuestionario en línea lo hubiera resuelto igual, ¿no? Sí, claro. Oigan, ahorita que están hablando de cosas pequeñas, bueno, las pequeñas empresas, y yo meto aquí a los pequeños grupos, a las personas como seres individuales, ¿cuáles son los pasos que ellos deben de seguir o los que ustedes les proponen para que puedan realizar un proyecto de impacto social? Pues yo creo que, la verdad, digo, este, la filosofía que nosotros hemos abordado es todos somos agentes de cambio, ¿no? Todos podemos ser un proyecto de impacto social desde cualquier trinchera. Y entonces, o sea, creo que los pasos, ahora sí que no hay una receta estandarizada, pero, bueno, creo que uno sería el estar definiendo, primero, como lo decíamos antes, antes de pensar en una solución, tratar de entender el problema y el ecosistema desde donde ese problema está sucediendo, ¿no? Y creo que aquí una herramienta muy útil es justamente la de acercarse, creo que ya se había mencionado antes, a quienes están en la temática tratando de incidir en ella, ya sea desde las universidades, desde las organizaciones de la sociedad civil, inclusive con el gobierno, ¿no? Creo que el insertarte en el ecosistema en el cual quieres incidir es vital, porque de ahí también emergen oportunidades, ¿no? Y aquí quiero hacer como un breve comercial, porque desde la labor que realizamos en ProSociedad de tratar de promover más agencia de cambio, y de que todas y todos podamos proponer proyectos de impacto social y emprender en lo social, inclusive el generar proyectos, ahora sí que más allá del autoempleo, que generen empleo alrededor de tener un impacto positivo en la sociedad, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, desde hace dos años hemos estado promoviendo proyectos bien interesantes para acompañar a personas que tienen proyectos de diversa naturaleza, no solamente de tecnología, pero finalmente que tengan en común este tema de querer incidir positivamente en una problemática social, que reciban acompañamiento y fondeo, inclusive, para poder escalar sus iniciativas, ¿no? Entonces, en resumen, entender el problema, insertarte en el ecosistema, y pues buscar ayuda también, que hay mucha, y sobre todo Jalisco, yo creo que la verdad es que estamos en un estado que promueve mucho la innovación y el emprendimiento, y pues hay que aprovecharlo. Ahorita dijiste una frase, Magda, yo la llegué a escuchar en el ámbito de emprendimiento, pero es similar a lo que habías dicho, que te dicen mucho, enamórate del problema, no de la solución, porque si no luego tienes como la solución buscando un problema, y ahí te puedes tardar toda la vida. Sí, y la verdad es que inclusive puedes, o sea, desperdiciamos recursos, o sea, en ese sentido, justo el empezar por la solución y no por primero entender el problema, es lo que creo que ha hecho mucho daño y desperdicio de recursos en este tema de impacto social. Y entonces, pues ojalá que quienes nos escuchan también se inscriban al Social Data Challenge, que también, si no lo hacen, o si no lo han hecho todavía, que también aprovechen las iniciativas que se están proponiendo desde la Secretaría de Innovación, y si podemos ahí compartirles las ligas. Y también, Fabi, pues sé que tú estás desde el TEC de Monterrey con un montón de propuestas y soluciones, ¿no?, para promover estos enfoques. Sí, pero fíjate, digo, y retomando un poco tu fórmula, me encanta, solamente que creo yo que le cambiaría el paso uno a insertarte en el ecosistema. O sea, para mi gusto, puede haber gente súper creativa que solamente les hace falta como prenderles esa chispa y esos espacios que mencionas, ¿no? O sea, este del Data Social Challenge, ¿sí, verdad? ¿Se lo dije bien? Perfecto. Estos temas de la CICID, el Fairlack, que les comento, ahí tenemos también charlas, talleres, vaya, hasta los mismos hackatones que están de 20 y te paso una base de datos y arráncate, ¿no? O sea, tienes dos, tres días para llegar a algo y aunque no tengan equipos y aunque no sepan mucho sobre ciencia de datos o programas, ¿no? Python, R, lo que sea, meterse a esos espacios creo que les puede dar como esa visión de, ay, aquí había algo, o sea, y algo que también me gustó mucho, yo creo que tú, Rubén, lo dijiste, ¿no?, de los datos. Yo creo que en sí los datos por sí mismos te pueden contar una historia. O sea, al verlos puedes de repente decir, ay, mira, aquí como que algo me contó y hallarle, ¿no? O sea, y decir, ah, quería decir que había acá tal cosa, ¿no? Y de repente me hace mucho sentido que sea la curva hacia la derecha más que la izquierda, no sé, o sea, entonces creo que estos espacios en donde puedes empezar a ver cómo otras personas empezaron a implementar propuestas de ciencia de datos o de inteligencia artificial o cómo ya tienen un modelo o cómo fue tan solo su trayectoria, creo que desde ahí puede empezar a generar este, esta curiosidad que después se puede transformar en, y si yo lo hiciera de esta manera o si ya se implementó, no sé, esto que mencioné en el capítulo anterior de NLP, NLP, pero para este otro tipo de soluciones, creo que ahí sería bastante, interesante ver cómo empiezan a surgir como esas chispas de creatividad. Y es que estar en el ecosistema siempre te mantiene actualizado, ¿no? Porque también, ahorita que estábamos hablando de las métricas y la construcción de indicadores, creo que también algo que hay que entender es de que estos van a seguir evolucionando porque nosotros como sociedad seguimos evolucionando y a lo mejor lo que hoy no está aceptado hace 20 años, 40 años, o más drásticamente, 100 años, pues estaba bien, ¿no? Entonces, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, la forma de definir pobreza extrema o pobreza simplemente, ¿no? A lo mejor algunas personas al construir los indicadores nada más se concentraban en el, no sé, que puedan asistir a la escuela básica o que tengan X número de comidas al día, ¿no? Este, hablando específicamente de los niños, pero también es algo tan complejo que creo que una persona no la puede reducir a algo tan sencillo. Entonces, también sabemos que hay indicadores mucho más complejos que abarcan demasiadas variables para intentar modelar esto, ¿no? Sí, ahora, te compro, Fabi, la idea de que ese sea el primer paso, estar en el ecosistema, pero yo matizaría que, y para quienes, pues a lo mejor no están todavía insertados, decir que hay que buscar no solo estar en el ecosistema, en mi microsistema, ¿no? Yo veo que muchos quienes están en estos temas de tecnología, de ciencia de datos, de tecnología de frontera en general, me parece que están en una burbuja. Y eso, llamarle ecosistema, eso, pues me parecería que es justo llegar a esta idea de multidisciplina cuando, pues no lo es, ¿no? Entonces, cuando yo digo ecosistema, también me parece que debemos de ampliar un poquito el scope y decir el ecosistema de innovación e impacto social. Y digo, la complejidad de esto es que, pues no hay un lugar que diga, bienvenido al ecosistema, ya llegaste, ¿no? No hay, no hay como un espacio concreto, pero, pero tal vez empiezan a emerger también espacios como nuevas comunidades y nuevos, pues desde el gobierno sobre todo, diría, como propuestas, como eventos, como esto que dices de jacatones, el programa Faro que ahorita les pasé ahorita la liga para que la compartamos, es un espacio promovido por y para el ecosistema de innovación e emprendimiento social, apoyado por la Secretaría de Innovación y también impulsado por siete, o sea, somos siete organizaciones que estamos promoviendo juntas este proyecto y es para apoyar a emprendedores y también microempresas que quieren crecer como empresas o como emprendimientos, pero a la vez que quieran impactar positivamente, entonces yo invitaría pues que también se inserten en un ecosistema más amplio y no se queden solamente como en este territorio ya conocido. Teresita, Rubén, esto se va a volver un debate, no es cierto, no, pero ahí yo digo, estoy de acuerdísimo, yo nada más creo que hablando más como desde mi voz de mujer, creo que yo cuando me metí a estudiar la maestría en ciencia de los datos, traía mucho esta trayectoria en proyectos sociales, entonces fue literalmente meterme a un ecosistema totalmente nuevo y ajeno para mí, en donde la mayoría eran arquitectos, developers, desarrolladores, de muchos temas y un poco meter mi cuchara de decir, oigan, pero y el impacto social en tu propuesta y está padrísima tu tesis, pero y en qué por acá y por allá y como meter ese gusanito, entonces creo que si hay mujeres y hablo ahorita como a las mujeres, porque es como un poco el tema que ahorita estamos manejando mucho también desde género que es importante y más meter a mujeres en STEM, que si están psicólogas de relaciones internacionales, en fin, de ciencias sociales interesadas un poco, hay espacios bastante amigables como Art Ladies, ahorita tiene su canal en Puebla, me parece que aquí en México, pero tienen diferentes partes, que son espacios donde este tipo de perfiles se puede encontrar reconociendo otro tipo de propuestas, metiéndole como esta parte de ciencia de datos y eso, como creciendo desde ahí tu comunidad a decir, a ver, yo traigo este conocimiento y a mí este es lo que me interesa y perdón, pero voy a poner sobre la mesa los ODS, y entonces llegar así como con tus temas sociales y empezar también ahí a generar esos cambios, creo que creo que está muy padre, ahorita creo que ya se está creciendo más la comunidad definitivamente, pero es eso, o sea, como que no le tengan miedo a Python, yo le tenía mucho miedo, le sigo teniendo la verdad su miedo, pero es eso, como aventarte y insertarte en el ecosistema y de ahí empezar también como a crecer tus redes. Yo creo que es algo muy importante lo que comentan, sin embargo, les tengo el downside de esto, la persona, las personas que somos técnicas por lo general somos muy introvertidos, entonces eso es algo que no se quita de la noche a la mañana y que no es como que me salgo de mi burbuja, como decía Magda, no es que me salgo de mi burbuja para irme a meter, incluso les da, yo no soy introvertida, entonces por eso estoy aquí, pero puedo hablar por otra gente que digo, incluso salir, ir a una meet-up les da cosita, nosotros, Rubén no me va a dejar mentir, o sea, hemos visto personas que están totalmente en la meet-up pero aisladas, así, o sea, ellos a lo que van, escuchan y se van, siempre había, cuando eran presenciales, por supuesto, había el rato de socializar, que de la pizza, que no sé qué, que la cervecita YouTube, no me vayas a censurar mi palabra, y entonces no es fácil, no es fácil para ese tipo de personas salir de su burbuja y si es difícil conocer a otras personas que técnicamente hacen lo mismo que ellos, pues creo que ir con otras que de plano tienen otra cosa por hacer totalmente diferente, pues yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, no quiero decir que no es importante lo que ustedes dicen, al contrario, o sea, es una motivación, si en realidad quiero hacer algo, pues tengo que echarle muchas ganitas, ¿no? También en ese sentido. Tocas un punto bien sensible y justo el fin de semana Fabi y yo hablábamos de eso. Yo me considero una persona introvertida, o sea, yo la verdad es que también mi camino en este tema del impacto social ha sido mucho de transformación personal, honestamente, o sea, si tú me hubieras visto en la carrera, pues yo era la que iba a la clase, la ñoña que iba a la clase estaba al 100 ahí y ya me iba porque no quería socializar, ¿no? Sí, digo, porque la versión que conocemos actualmente para nada, ¿eh? Bueno, para nada. Yo me ponía después, ¿no? Yo me ponía roja, o sea, no saben, realmente tenía un problema, este, y claro, o sea, creo que lo puedo, puedo empatizar muchísimo con eso, pero como dices, o sea, yo llego a un punto en donde, de hecho, yo misma me dije, pero las personas a mi alrededor que me quieren y que sabían lo importante que era para mí el proyecto, de Pro Sociedad me dijeron, a ver, tienes de dos, o lo dejas y te vas a tu cueva y te vas a, a lo mejor, al camino tradicional donde puedes estar, este, sí, segura y nadie te va a tocar y ya, este, y ser tú, o sea, o al menos esa versión de ti, o le sigues por aquí y asumes lo que implica, ¿no? Que es, pues, socializar, estar con gente, vender ideas, vender proyectos, etcétera, y entonces, pues, dije, no, esto es más importante para mí en mi proyecto de vida y pues, me lo dejo de, me dejé de vender la idea de que yo era así y entonces empecé a hacer las cosas diferentes y claro, me sigue costando estar aquí ya de entrada, si me reta honestamente, no crea, pero, pero pues, o sea, ya no tengo esa, creo que discapacidad social, creo que debería de tipificarse si es que no está, este, porque sí, realmente es algo que, que tiene que, se requiere para poder emprender en general y pues también en el tema social, pues no sé, no deja de ser necesario. ¿Creen que eso sea clave para que muchos emprendimientos fracasen? Fíjate que no necesariamente, o sea, pueden tener una propuesta muy buena, el punto es que, digo, la capacitación siempre es continua, ¿no? O sea, eso, eso yo creo que todo mundo tendríamos que tenerlo muy claro, no vamos a terminar de saber todo lo que necesitamos saber para llevar un negocio, llevar un proyecto o una idea, o sea, siempre habrá que estar en constante capacitación. Algo de lo que yo he notado muy en lo particular con los emprendedores que convivo, es que cuando hacen este salto de lo tecnológico al emprendimiento, lo que venden es lo que hicieron con la tecnología y no tanto su propuesta de solución. Entonces, de repente llega alguien y me dice, no, es que utilicé redes neuronales y tal cosa y es como, ah, está padrísimo, pero ¿qué solucionas? o ¿cuál es tu, al menos tu MVP, ¿no? Y entonces, creo que esa es también la parte interesante de mezclar diferentes ecosistemas porque de repente llega el experto en emprendimiento y les va a decir, oye, a ver, cambia tu pitch a esta parte, esta, de todo lo que me dijiste, resúmelo a esta pequeña parte en donde me dices qué es lo que estás haciendo. Y es como muy abrir los ojos, ¿no? De, ah, claro, yo estaba vendiendo todo esto que nadie me va a entender o bueno, sí me van a entender pero no necesariamente me va a invertir y es cambiar esa parte, ¿no? Entonces, creo que si bien sí influye, es simplemente aprovechar como bien las partes, ¿no? De lo que somos. Por eso creo que hay que intentar en la mayor medida posible unirnos de diferentes perfiles y retroalimentarnos mucho esta parte de decir, es por acá, es por allá. Oigan, y en esto de unir diferentes perfiles, aquí va una pregunta si faltarían más actores dentro del ecosistema y a qué voy con esto. Porque lo que estamos viendo dentro del área de ciencia de datos es de que se están combinando también profesionistas que a lo mejor vienen de áreas más abstractas, ¿no? Podemos hablar desde matemáticas, física, podemos hablar de ciencias computacionales y no me refiero a una maestría de computación sino de ciencias. Entonces, quieran o no, son temas mucho más especializados y digo, aquí lo comparo con otros países porque me ha tocado verlo y es otra forma de vivir totalmente diferente donde en ocasiones tú desarrollas esa tecnología, no te preocupes cuál va a ser el uso, pero va a haber otras personas en este punto donde ellas les van a encontrar ese sentido, ¿no? Entonces, digo, obviamente que una persona a veces, como también mencionó la Teresita, desarrolle esas habilidades, no es fácil, ¿no? Digo, Magda, yo no me imagino Magda siendo introvertida hace muchos años, ¿no? Y más por lo que ha logrado, pero en ese sentido también digo, a lo mejor unas personas sí no lo van a lograr, pero va a ser un porcentaje muy pequeño contra el compartido de todas las personas que hay, ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que también es una decisión personal, ¿no? Pero yo creo que el enfoque de emprendimiento, o sea, tú preguntabas Teresita hace rato, a ver, entonces, las habilidades personales son necesarias para que los proyectos prosperen, definitivamente yo creo que muchos emprendimientos no nacen siquiera porque no nos concebimos con esas potencialidades, entonces, yo creo que sí necesitamos pensar que podemos desarrollar esas habilidades, a lo mejor no vamos a hacer los másters de TED Talks y cosas así, pero que sí nos concibamos más ampliamente y sí, o sea, creer que podemos desarrollar esa parte, Que podemos encontrar una manera en la que nos podamos sentir cómodos, al menos eso ha sido mi camino, pero también la multidisciplina, o sea, emprender en equipo, no hay ningún proyecto de emprendimiento que yo he visto, en el tema social sobre todo, que sea de una persona, entonces, por eso me encanta que por ejemplo en el Social Data Challenge forcemos o promovamos que sean proyectos de equipo, porque definitivamente pues no puede ser todo, luego no puedes resolverlo tú solo, pues nada, entonces, definitivamente pues alíate, si tu fuerte no es la parte social o la parte social en el sentido de socialización o de comunicación, etcétera, pues asóciate con quien sí y hagan equipo realmente multidisciplinario, pero igual no tomar tampoco esta postura de, pues que lo haga el otro, ¿no? o la otra, sino decir, pues también tú, o sea, como un tema de desarrollo personal y también hay muchas herramientas y cursos y digamos como, este, digo, yo hasta llegué a ir a, ¿cómo se llama esto? Estos masters, o sea, así te la pongo, este, digo, de todo he probado y, y sí, o sea, si realmente lo quieres sí hay herramientas para que lo logres. Sí, pero definitivamente creo que sí es algo que tenemos que trabajar, las habilidades blandas es, es algo que abrirá bastantes puertas y, y como dice, la multidisciplinaridad, o sea, tener, digo, al final puedes ser tú el CTO y tener un CEO bastante sociable, ¿no? y que pueda hacer networking y todo eso y está bien, pero creo que podrá abrir demasiadas puertas también esa parte de practicar las habilidades blandas, ¿no? Creo que es relevante. Sí, claro. ¿Y cómo se puede pasar de un proyecto social a un emprendimiento? Digo, ya que hemos estado hablando de estas habilidades, habilidades que deben de tener las personas, ahora digamos que ya tenemos un proyecto social, ¿cómo es que yo lo llevo a un emprendimiento? Sí, pues yo creo que tiene que ver con construir, muchas veces el proyecto social es la solución, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los proyectos que salen del Social Data Challenge es tal vez el algoritmo o la aplicación o lo que sea el prototipo de algo, la respuesta corta es construir un modelo de negocio alrededor de esa solución, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser ya la puente de ingresos, ¿no? Y entonces, pues hay miles de posibilidades, ¿no? Y también herramientas que se pueden construir, ¿no? Ya es ver si a lo mejor y lo platicábamos el otro día en el taller que damos en el Social Data Challenge, a lo mejor el usuario de tu aplicación tú puedes tener un modelo de negocio freemium en donde le das el uso de la aplicación gratis, pero le vendes el proyecto a gobierno o alguna empresa que entonces es tu cliente por medio de publicidad o por medio de algún tema de apoyo gubernamental, ¿no? Hay diferentes pues modelos de negocio, pero en realidad pues sí es justamente esa es la pregunta que se tiene que responder y por supuesto el buscar justo en la misma línea de conectarte con el ecosistema, buscar los apoyos ya sea para incubación, aceleración de ese modelo de negocio y a su vez pues para el financiamiento, ¿no? O sea, en ese sentido justo el estar insertado en el ecosistema te permite identificar justamente pues qué oportunidades puedes aprovechar de financiamiento ya sea de este capital semilla o este alguna algún tipo de de becas también para que te te lleven a otro nivel, ¿no? Esa sería como yo creo una una historia corta y y creo que de hecho una graduada de aquí del Social Data Challenge digo, cuando entró ya llevaba pues algo avanzado está Irene Velasco no sé si ha estado acá en algún podcast inclusive pero ella tiene esta solución pues la verdad no me atrevería a hablar de los tecnicismos pero se llama Eli y bueno va orientado a promover habilidades para desarrollar habilidades parentales y de crianza positiva en papás y mamás y y es bien interesante también su camino porque justo pues fue esto ¿no? Primero desarrollaron pues la aplicación o la la solución prototipo y empezaron a a pilotear diferentes modelos de negocio en donde el usuario pagara este una suscripción pero han estado innovando e iterando su modelo de negocio en donde ahora este otra otra fuente de ingresos es más bien venderle a las empresas que quieren que sus colaboradores sean quienes reciban esta prestación llamémosle así y entonces ahora sí ya venden como por paquetes y así ha encontrado también ella justamente pues vinculándose con el ecosistema estas oportunidades y aprendizajes y y pues realmente yo diría que en Jalisco por lo menos es uno de esos proyectos que que debemos de seguir la pista para 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 ver hasta dónde llegan yo creo que van a llegar muy lejos sí mi querida Irene de hecho ya estuvo acá con nosotros en un programa de aceleración que que igual les voy a pasar ahí la liga porque ya estamos por abrir la segunda generación de programa de aceleración de startups en indirigencia artificial o PASIA para más corto y creo que complementando eso yo creo que desde una simple idea se puede empezar con el proyecto ya de emprendimiento algo que si están viendo esta posibilidad de hacer un proyecto de emprendimiento con base tecnológica revisar el technology readiness level o los niveles de madurez tecnológica en donde el uno se basa bueno el cero es como la idea meramente tener como ay tal vez podría funcionar hacer tal cosa y el uno ya está en la parte del nivel de desarrollo tecnológico que es el más bajo pero es donde estamos en la parte de investigación básica publicaciones científicas en las que podemos identificar los principios básicos de la tecnología luego avanzamos a un dos en donde estas actividades pues están ya más referenciadas a una aplicación bajo un concepto en el que se respalda la propuesta o la idea y ya podemos comparar con otras tecnologías que podrían ser competencia avanzamos entonces ya es una analítica de experimentación y funcionalidad y así hasta llegar al último nivel que es el 9 que ya es donde podemos aplicar correctamente la tecnología en un sistema final y con las condiciones operativas óptimas pero para llegar a eso pues te pusiste a cuestionar si realmente estábamos siguiendo toda una línea de investigación hasta el prototipado pasando por la validación y ya al final dijiste si mi tecnología efectivamente hace lo de Helki es un chatbot en donde puedo verdaderamente estar dando este seguimiento a los padres de familia entonces yo creo que desde un nivel cero tengo la idea aquí volando ahí podemos empezar y empezar a construir y totalmente de acuerdo con lo que dice Magda hay aceleradoras hay estos mismos grupos de mentores que al contarles puedes ya empezar a formular y creo que de eso también pueden hacernos así si mi propuesta es un chatbot y sé que Irene hizo ya hizo un chatbot con su equipo yo sé que iba a costar mucho la parte de hablarle o escribirle o todo esto pero de verdad anímense del salto y oye Irene ¿cómo le hiciste? fíjate que yo tengo esta idea y empezar a abrir puertas creo que eso es lo importante también oigan y digo entrando aquí un poquito en tema no quiero sonar como el abogado del diablo en este punto porque hasta el momento suena todo muy romántico y muy bien pero también hay que ser un poco realistas porque sabemos que hay muchos proyectos y en ocasiones hay muchos buenos que a lo mejor el timing no era el correcto y a lo mejor otros que tú decías oye pero la tecnología de este o el impacto que puede haber tenido era mejor pero otra vez el timing a lo mejor no lo era y otro proyecto fue el ganador en ese sentido entonces también hay que tener eso como claro de que a lo mejor siendo sinceros los inversionistas para poder bajar inversión muchas veces lo que ellos están viendo es en cuánto tiempo van a recuperar su inversión entonces en ocasiones también si pueden analizar el impacto social y eso va a depender de cada inversionista personalmente pero tienen dinero gracias a que ven siempre los números primero y en cuánto tiempo lo van a regresar entonces también aquí una pregunta que me gustaría hacerles a ambas es cómo está ese sentimiento en ocasiones de decir ok mi fin es este impacto social en específico pero también qué tanto debo de sacrificar y poner en la balanza o adaptar para priorizar el profit esa famosa curva que es la que los inversionistas quieren ver de crecimiento ya sea de usuarios ya sea de de revenue no lo sé esas métricas que a ellos les encanta ver y ese famoso el hockey stick como llegan a decir en ocasiones que es el ideal de un unicornio pero digo no sé qué opinan ustedes al respecto creo que sí pones como un dedo en la llaga porque honestamente es cierto o sea bueno yo sí lo he visto ocurrir hay una narrativa con con los financiadores de impacto que se le llama financiamiento de impacto el que va dirigido a proyectos este de impacto social o ambiental pero que además pues son proyectos de inversión digamos con rentabilidad y todo hay esta narrativa de que se priorizaría el impacto sobre la rentabilidad pero lo que los que estamos dentro pues la verdad es que a la mera hora vemos que no no es tal o sea es más una narrativa que una realidad porque te piden justamente como igual que un proyecto de que no tenga ni siquiera visibilizado el tema de impacto que yo insistiría si lo tiene pero no lo tiene visibilizado este te piden hasta más cosas no te dan te hacen más exigencias o al menos las mismas y entonces tú dices bueno y qué beneficio tiene que tenga un impacto o sea donde está en incentivo entonces yo creo que hay mucho todavía que trabajar desde la parte de la inversión de los inversionistas de sensibilizarles de realmente encontrar esquemas que en donde tal vez o sea de hecho ahorita estamos trabajando en una iniciativa con unos colegas en Ciudad de México para tratar de desarrollar un esquema que pueda invitar más a capital filantrópico a invertir en etapas tempranas pero con una perspectiva a lo mejor no de rentabilidad pero al menos de recuperación del financiamiento ¿no? o sea en donde digas bueno al menos no voy a tener una rentabilidad pero recupero el capital ¿no? y entonces se sigue reinvirtiendo entonces más bien queremos apelar a fondos que hoy digamos que se van a fondo perdido que están dispuestos a perderlo y que digamos como que asumen riesgos ahora sí muy altos y no necesariamente ven los resultados para que empiecen a migrar a financiar a proyectos que al menos si tienen una hipótesis o algún tipo de propuesta de cómo van a generar rentabilidad y que pues que le apuesten a eso ¿no? entonces me parece que estamos en medio de un cambio cultural y de mucho aprendizaje y pues sí ahora sí que la honestidad no está resuelto pero pues por lo pronto y es desde donde nosotros también apoyamos mucho es buscar que los emprendedores sociales y sobre todo quienes tienen estas propuestas también interesantes de innovación y uso de tecnología accedan a fondos filantrópicos para que entonces puedan empezar a pues a generar sus prototipos y estas primeras etapas y ya cuando estén listos para tal vez otro tipo de financiamiento pues ahora sí ya que le entren a a esos otros fondos que son más exigentes de hecho sí lo hicimos el año pasado con una convocatoria también de CICIT capacitamos a 40 agentes de cambio que la mayoría eran pues también del sector social aunque así había algunos de hecho unas personas que traían una solución de de ciencia de datos o de inteligencia artificial no recuerdo este y y ellos bueno ellos no no ganaron la verdad pero por lo menos sí este les capacitó en el desarrollo de su modelo de negocios y al final se les dio una inversión a fondo perdido se dio a dos proyectos 250 mil pesos entonces la verdad es que pues tampoco les va a resolver toda la existencia pero sí para arrancar su prototipo o donde estaban y de hecho pues ganó una empresa social que se llama proactible el primer lugar y digo también Fabi los conoce perfecto está ahí Carlos Calderón que es una persona también súper innovadora su solución este tiene pues un grado de innovación importante ellos hacen prótesis de 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 miembro superior creo e inferior ya no no recuerdo bien en qué andan y otra chica que se llama pixelarium este el proyecto y es también trae este enfoque tecnológico de desarrollar capacidades en docentes en el uso de la tecnología y bueno todo esto lo hace a través de los mismos medios digitales entonces creo que pues justo o sea lo que encontramos fue propuestas con sí con una sólida propuesta de impacto social que incorporaban ciertos elementos de innovación y tecnología y pues sí sí hay oportunidades pues hay que nada más conectarse sí yo creo que meterse al mundo de emprendimiento es también meterse al mundo del fracaso ¿no? o sea y perdón por ser así como tan tan directa pero va a haber programas que no ganemos va a haber inversiones que al final hicimos una presentación padrísima y no quedó va a ser mandar correos electrónicos súper completos y que van a llegar directamente a eliminado su spam y es parte de también y creo que eso cualquier programa o cualquier aceleradora incubadora te lo va a decir ¿no? o sea el éxito en una startup en donde pues definitivamente empecé así como en idea y todo esto no va a llegar de la noche a la mañana y creo que dentro de eso mismo está lo positivo de empezar a conectar con otros que te van a decir lo mismo y te van a tal vez a decir como ok no me funcionó esto pero fíjate que por acá sí o sea el correo un poco más corto el mensaje al grano porque la gente lo va a leer rápido y o lo va a eliminar o tal vez te lo va a responder o tal vez se va a quedar ahí nada más guardado ¿no? entonces creo que esa parte del fracaso como en todo también o sea como en todo lo que tal vez lleguemos a llevar a cabo va a estar muy palpable y de todas maneras es parte también del emprendimiento entonces creo que si alguien que está escuchando ya fracasó pues hay que seguirle ¿no? o sea no hay de otra que seguirle a mí me encantaría ¿no? que si hay proyectos de base tecnológica escuchando o también como ideaciones y todo esto me contactaran les puedo dejar de aquí mi correo porque estamos llevando programas bastante interesantes este que les comento de PASIA es este no tiene ninguna inversión es totalmente gratuito en cuestión de dinero ¿no? en cuestión de tiempo en cuestión de inversión de atención del personal y todo esto sí porque tenemos la parte de la parte de tecnología también la parte de mentorías y todo eso y eso requiere el tiempo y requiere el espacio en las agendas y eso es lo que también importa mucho ¿no? y hay que hay que contabilizarlo también en la parte de inversión pero son este tipo de programas que te pueden llegar a decir oye fracasaste yo también y lo que hice fue tal cosa ¿no? y entonces dale por aquí dale por allá no es que sí creo que se va a hablar más del fracaso ¿no? de cómo abrazarlo y cómo superarlo porque luego aparecen los grupos de WhatsApp de emprendimiento como grupos de autoayuda y hasta se dice de broma ¿no? pero en ocasiones así parece y a veces el marketing lo vende muy románticamente ¿no? como que aquí tienes tu idea y vas a leer a la primera y yo me acuerdo también al inicio tenía como esta idea de o sea de la academia de es imposible dar una idea en 60 segundos ¿no? un pitch elevator por ejemplo sigo pensando que es imposible porque da mucha apertura al bluff pero también digo empezando a leer más y meterme más a este ecosistema de emprendimiento logras entender por qué son esos 60 segundos ¿no? porque hay millones de ideas y gente que está haciendo lo mismo todo el tiempo y a lo mejor el caso ideal sí sería dedicarles más tiempo a profundidad para analizar cada uno pero el tiempo no da ¿no? entonces esa restricción de la limitación del tiempo es la que provoca que pues tenga que ser así y podemos estar de acuerdo o no con las reglas del juego pero así es entonces hay que aprender a jugar con ellas sí hablando de habilidades de emprendimiento pues ya decíamos hace rato como la parte de comunicación y de poder saber vender tu idea etcétera pero también la resiliencia ¿no? o sea poderte este o sea reponerte del fracaso de que alguien te rechace ¿no? este me parece que pues sí es vital y otra vez es así ahorita decías de grupos de autoayuda y sí me vinieron a la mente un montón de personas la misma Pavi ¿no? o sea que al final por eso insisto mucho en emprender en grupo emprender en tribu porque por lo menos dices bueno sí a lo mejor soy rara y a lo mejor siempre lo he pensado pero por lo menos somos raros juntos ¿no? entonces este sí al menos en mi historia de emprendimiento eso me parece que ha sido fundamental y sirve para agradecer a Fabi a todas las personas con las que coincidió en este camino incluyéndolos por supuesto porque finalmente sí uno se siente que está loco pero no es el único que no está solo Oigan y conocen conocen temas de proyectos de emprendimiento relacionados a la ciencia de datos sabemos que es un campo relativamente nuevo al menos acá en México apenas está empezando a explotar no sé si ustedes tienen ya alguna historia de éxito por ahí Uy yo de acá la verdad es que mi primera generación del programa yo los veo como mis pollitos porque ellos fueron los que inauguraron entonces yo los quiero como a todos por igual y para mí todos ya van en ese camino del éxito pero para nombrar algunos por ejemplo en el sector de transformación digital hablando en el amplio sentido tenemos por ejemplo un Datlass que está haciendo como toda esta parte de la analítica de datos para las empresas un contayuda que lleva la parte de fintech a través de la contabilidad de finanzas y son más temas de inteligencia artificial pero bueno también ahí se meten a veces el análisis de datos y la ciencia de datos un Richard que también hace como esta parte de las pymes como llevar a cabo esta lógica un GoSharp que está también bastante interesante en Ciudad de México analizando diferentes datos hasta visuales como tendencias en gimnasios de uso de máquinas está súper interesante el mismo Healthy que menciona Magda me parece que está en esas vías y ya está también visualizando ya en negocio de Estados Unidos un Prosperia que por ejemplo hace analítica de imágenes para detección de retinopatía diabética un Termi que también hace ese tipo de análisis de imágenes pero a través de mamografías un Borg que está en Chile que también hace toda esta parte de analítica de datos en fin y sorry que no mencioné Glove Sensing y Green BTS porque tengo que mencionarlos a todos a todos me parece que hacen proyectos increíbles y la verdad es que es eso son gente que a mi parecer al acercarte tú a ellos o a ellas te van a decir algo o sea te van a dar un consejo te van a tal vez decir estás loco tal vez sí y es parte del fracaso como decimos y está bien pero son esos proyectos que creo que hay que visualizar al igual que otros que ahorita ya triunfaron para mi uno que me parece un cambio así de paradigma totalmente es con Paola Santana ella no recuerdo donde es pero su proyecto se llama Matternet y son drones que llevaron medicinas a comunidades bastante marginadas es una emprendedora increíble escucharla de verdad con un ratito te para y te dices que estoy haciendo con mi vida tengo que emprender ahora mismo entonces creo que son personas a las que hay que ponerles mucha atención porque no nacen con la idea y la solución perfecta sino que van aprovechando bien todo esto que también menciona Magda encontrar la solución en el impacto unir como estas piezas ver el como si enfrentar el fracaso y de repente bueno de repente después de todo esto ya llegar a ese punto en donde su propuesta tecnológica es bastante viable es bastante grande y la gente invierte busca la manera claro pues que interesante todo lo que nos han venido a platicar aquí todo este debate que medio se armó que sí que no que primero este que primero aquel estuvo muy bueno la verdad este no sé creo que tienen ustedes algunas recomendaciones ¿no? para nuestro nuestro público que nos escucha para que se vayan adentrando un poquito más a estas áreas poco conocidas por muchos claro sí pues de entrada ahorita me hizo recordar Fabi con toda su su lista de casos este para también para que obtengan más inspiración entren a la página de Ashoka Ashoka es una red de emprendedores sociales y hablando de recursos y de herramientas para el emprendimiento social de alto impacto pues yo diría que son pues ahora sí que también de 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 los actores más importantes en el mundo ¿no? entonces Ashoka punto org y ahí pueden encontrar casos y también apoyos por cierto está abierta la convocatoria de agentes de cambio para para este año entonces también apliquen y y porque también algo que no hablamos pero me parece que es vital para para resolver este tema de los sesgos yo les recomiendo este libro que se llama Systems Thinking for Social Change a mí me me encanta porque es digamos toda la teoría de sistemas que también me tocó estudiarla en la carrera pero aplicada al sector pues a la parte de impacto socioambiental entonces creo que para evitar este error de pensar en soluciones curita como les decimos o en soluciones que que parecen ser muy efectivas pero la mera hora pues más bien inclusive mantienen la problemática pues aquí te dan herramientas de pensamiento de cómo analizar las problemáticas sociales es de perdón David Peter Stro una disculpa porque están en inglés pero pues igual también está la versión online y luego me imagino que se puede traducir de alguna manera y este que la verdad es que todavía no lo no lo empiezo o sea es una recomendación que a mí me me hicieron también este pero justo en la parte de evaluación de impacto se llama The Goldilocks Challenge y habla de cómo encontrar la manera más adecuada para evaluar los proyectos de impacto social entonces justo como que entra en el debate de si es el enfoque experimental o si deberíamos también experimentar la redundancia a otras aproximaciones más cualitativas y combinarlas con las cuantitativas para realmente enriquecer de mejor manera el enfoque de evaluación del impacto social este es de perdón de Mary Kay Guherty y de Dean Kaplan padrísimo estás muteada Teresita ay Teresita perdón es que vi que estaba diciendo algo pero por favor Fabiola continúa yo rápido digo así este creo que uno de los libros buenísimos y sobre todo esta parte de sesgos porque a mí la parte ética y responsable me llama muchísimo la atención y de verdad creo que hay que poner la atención porque pronto se viene yo tengo ahí la fe de que pronto se regulará mejor y con más detalle esos temas Weapons of Math Destruction de How Big Data Increases Inequality and Treatments de Kathy O'Neill creo que es muy buen libro lo pueden creo que hay también el audiolibro entonces ahí lo pueden también oír o en Amazon lo venden y un documental que me parece también bastante interesante y guiado en este tema es el de Coded Bias está en Netflix bastante sencilla también de entender para los que no están tanto en estos temas de tecnología porque es importante también de nuestro lado empezar a poner más atención en lo que compartimos en lo que le decimos que sí no leemos las letras chillitas en cómo se construyen a veces estos algoritmos y por qué existen estos sesgos entonces creo que es valiosa esa información y de verdad temas de emprendimiento estas cosas por favor consulten ahí la página también de Ferlek les voy a compartir aquí la liga a Rubén y a Teresita tenemos charlas cada mes talleres también cada mes jacatones y diferentes actividades totalmente gratuitas para el público en donde principalmente buscamos el democratizar el uso y aplicación de la inteligencia artificial en diferentes áreas ay oigan se puede hacer una recomendación más para la parte como personal este un libro que me ha ayudado mucho es casi como de cabecera perdón parece como de Sanborns es cero científico bueno no es otro tipo de abordaje cómo ganan amigos e incluir sobre las personas es muy no sé si lo han leído pero es como muy concreto de cómo o sea cómo relacionarte con los demás o sea es ciencia basiquísima pero pero la verdad es que a mí me ha ayudado mucho si les sirve excelente muchas gracias a ambas este no sé durante todo el programa nos estuvieron hablando de diferentes iniciativas yo me queda claro que están abiertas para los mexicanos pero recuerden que tenemos público extranjero no sé si nos pudieran compartir si ellos también pueden ser capaces de unirse a estas iniciativas si nos escuchan desde otros países y están interesados en unirse a estos proyectos de hecho el programa de aceleración que les comento que la convocatoria acaba de abrir el 26 de agosto y cierra el 19 de noviembre está abierta para toda latinoamérica o sea puede ser un emprendimiento que esté en chile perú argentina hemos recibido así la primera generación y todas las charlas jacatones talleres todo también está abierto al público me gustaba especificar esto del programa de aceleración porque si hay alguna startup que escuche ahí bienvenida y adelante la verdad es que los los mentores y speakers y talleristas y todo son de todo el mundo la mayoría de los mentores están en Silicon Valley o me atrevo a decir que todos entonces ahorita la virtualidad es también parte de lo que nos permite enlazar a todo el mundo en un mismo espacio y yo compartí lo de Faro Innova ese solo es para Jalisco pero Ashoka la convocatoria es para también Latinoamérica y de hecho se está buscando cada vez más como presencia sobre todo de Centroamérica y de fuera de Ciudad de México en el caso de México entonces ahora sí que es la oportunidad para que quienes no estamos en estos polos también para todos estos temas de innovación y emprendimiento pues como que aprovechemos la luz el foco que se le está dando a estas oportunidades Muy bien pues muchísimas gracias información muy valiosa para todos nuestra audiencia si nos quieren compartir sus redes sociales para que las sigan para que las contacten para que puedan estar más en comunicación con ustedes acerca de temas un poco más específicos Sí yo les comparto mi Linkedin me encuentran como a Magdalena Rodríguez Romero creo que les puedo pasar la liga de creo de cómo me encuentran pero por ahí podemos vernos no estoy tan difícil de encontrar Sí yo también estoy como Fabiola Velarde Galicia en Linkedin generalmente si contesto si no también ahí búsquenme en Google y creo que está fácil hallarme y les comparto también de la zona de emprendimiento e innovación de Guadalajara la liga ahí es donde publicamos todas las charlas y talleres que va a haber y también del programa de aceleración que hago mucho énfasis pero porque va a estar muy bueno Excelente pues muchísimas gracias para nosotros fue un placer tenerlas aquí con nosotros y compartir y hablar de este tema del que muy pocas veces se habla y un tema tan importante en todos los ámbitos que podamos imaginarlo Rubén tienes algún comentario final no pues nada muchas gracias por su tiempo y también igual a toda nuestra audiencia por favor escriban los comentarios porque a lo mejor luego podríamos tener algunos invitados algunas empresas invitadas también para saber su experiencia y sus travesías y poder platicar a lo mejor un poco más a profundidad de la tecnología que han estado desarrollando creo que valdría mucho la pena e igual pues bueno a Fabiola Magda síganlas en sus redes sociales si quieren estar ahí al tanto de toda la información y pues nada muchas gracias por estar aquí con nosotros igualmente muchas gracias por ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Datalabmx en Facebook Twitter Instagram Meetup LinkedIn y Youtube muchísimas gracias pasen un excelente día hasta luego adiós bye